Saliendo con Chica el último día del año y así le dimos adiós al 2022. Saliendo con Chica el último día del año y así le dimos adiós. El chamaco de la izquierda abajo estuvo bebiendo el día anterior, el día entero pálido. Saliendo con Chica el último día del año y así le dimos adiós. Saliendo con Chica el último día del año y así le dimos adiós. Saliendo con Chica el último día del año y así le dimos adiós. Saliendo con Chica el último día del año y así le dimos adiós. Saliendo con Chica el último día del año y así le dimos adiós. Saliendo con Chica el último día del año y así le dimos adiós. La ciudad de Guadalajara A ver si la buscan, no lo mandamos. A ver si la buscan, no lo mandamos. 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 Chiquito, había acostumbrándose el torque cuando la pones en cambio. Antes no se sentía así la embarcación. La cámara Garmin. El botón está abajo. No, no, la cámara Garmin es para salvar ese video. El de abajo. Saben que el video de la cámara Garmin no se grabó. El de abajo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se ve esa línea clear? Tenemos que ponerlo en la tip para que no se vea para que no se vea para que no se vea ¡Suscríbete! 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 ¡Impresiona! ¡Cógela! 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 ¡Cállate! ¡Qué panurco! Otra vez chique aquí, a los sabaditos. Vamos a hacerle brincar, que se nos va a dar 1200 libros. ¡Vamos! Sin guantes, coño, como diría aquí. ¡Vamos! Ahora sí chiqui, ponte los guantes y que el cliente te ayude con el otro. ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!